Con luces, sonido y fuegos artificiales, el miércoles 20 de septiembre del 2017, bajo la administración de Rafael Martínez, fue inaugurado el nuevo sistema de recolección de basuras en la ciudad de Santa Marta. Con una visión futurista, Martínez expresó que Santa Marta quedaría a la altura de ciudades como Roma, Barcelona o Buenos Aires. Ahora, inicialmente el sistema funcionaría de manera eficiente en cuanto a la basura, sería recogida por los compactadores cuando los contenedores estuvieran a un 80% de su capacidad, lo que era mínimo después de una inversión de 12 mil millones de pesos. ¿Pero estaba la ciudad de Santa Marta preparada para un sistema de la talla de ciudades como Roma o Barcelona? Pero como nada es perfecto, la administración distrital en su logística de ubicación de los contenedores, los principales afectados son los empresarios, negocios, emprendimiento e incluso los peatones. Ya que la mayoría de estos contenedores han vuelto parte de la decoración de las fachadas de los mismos, como también están ubicados en su mayoría en las aceras peatonales, que incluso los transeúntes tienen que desviarse al carril vehicular exponiendo su vida en esta maniobra obligada gracias a la logística de la administración distrital. Opinión Caribe se dio a la tarea de conocer las quejas por parte de algunos de los afectados del mal funcionamiento y ubicación de estos contenedores, que se ha convertido en un dolor de cabeza para negocios y zonas residenciales que aseguran estar expuestos a enfermedades e incluso a la inseguridad, ya que la ubicación de los contenedores siempre está rodeado no solo de basura, sino también de habitantes de la calle. Para el centro no conviene estos tanques, porque perjudican mucho, nos está perjudicando mucho la salud. Cómo se pone esto, es impresionante y más de hondo, la basura demasiado podrida y todo eso. Júrese usted, es que no provoca comer, cómo va a provocar comer está uno sobre la basura, de eso jamás y nunca. Es que ellos ahí se achantan, ahí viene la inseguridad, uno no puede pasar bien porque le da miedo, prácticamente le da miedo de pasar por ahí porque hay muchos indigentes y uno no sabe cómo lo pueden atacar a uno. La administración distrital. En su logística de ubicación de estos contenedores, los negocios también se ven afectados, ya que sin ningún previo aviso u autorización son colocados enfrente de sus negocios, quienes tienen que lidiar con malos olores y asegurando que también daña la imagen de sus negocios. Estos contenedores acá al frente de la droguería siempre hemos pensado, no solamente yo, sino también con los vecinos que de pronto tienen mal aspecto porque por aquí hay negocio, hay necesidades de negocio que es una droguería. A veces duran hasta tres días para llevarse la basura y a veces eso se pone fétido. Por ejemplo, cuando es puente, he notado que cuando es puente a veces se demora para llevar la basura y esto es de mal aspecto aquí frente a la droguería. No en ningún momento nos preguntaron si quería que lo colocaran o que no lo colocaran, sino simplemente lo colocaron. Me imagino que porque allá es espacio público, pero de todos modos, no te digo, afecta muy notoriamente a los negocios y sobre todo eso que ha sacado una droguería. Pero sumado a esto, los samarios no tienen ninguna cultura ciudadana con el cuidado del medio ambiente. Sin ningún sentido de pertenencia, muchos usuarios hacen mal uso de estos contenedores, que inclusive puede estar el contenedor a solo algunos pasos y arrojan la basura afuera de él. Bueno, que hay gente que ve en el contenedor vacío y dejan la basura afuera, se abre el contenedor, vacía la basura. Nosotros como operarios tenemos que llegar siempre a limpiar los contenedores, está la política de la empresa, hay que enfrentar un buen servicio y una mejor calidad, como el abrido, la recolección, a todo eso. Si no me puede colaborar, vea, entre la basura ahí, si la vuelve a estar, ¿qué podemos hacer? Tenemos que seguirla recogiendo porque esa es la labor que nosotros tenemos que mantener la ciudadana. Siendo así, esta problemática no solo es culpa de la administración o de la concesión que recolecta las basuras, sino también de los usuarios que no tienen la cultura suficiente para tener un sistema de recolección de basuras eficiente. Cajamán es tímida, nosotros nunca tenemos cultura ciudadana. Tú no ves cuando llueve, cuando llueve la persona es cuando va a echar la basura, tira colchón, tira palo, tira de todo. Y sabiendo que nos está afectando a nosotros mismos, nos está afectando todo esto. Que uno antes, antes que esto existiera, uno sacaba la basura en la puerta de su casa y salía y la recogían. Pero ahora no, esto lo que le están dando es feo a la ciudad, están afeando mucho la ciudad. Pueden estar arreglando, pero la ciudad está fea. Con este basural está muy feo. Opinión Caribe hace una invitación a la ciudadanía, a la administración distrital, como también a la empresa prestadora de los servicios de recolección de basura en la ciudad de Santa Marta, a que tomen conciencia que esto es un problema que nos afecta a todos. Gracias por ver el video.